La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Geldi! ¡Öndürme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sakin, sakin. 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 Bas orada değil mi? Oda. Gel. Gel. Evet, on numara atıyor. On numara. Seykan. Kendi. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias la Gateche! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bravo. Gracias. Bravo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!